Hola a todos, mi nombre es Liliana Viña y Sofía Rodríguez. Hoy estamos en la estación libre con entrevistas. Voy a entrevistar hoy a Sofía Rodríguez. Sofía, quiero saber cuál es tu comida favorita. Bueno, tengo muchas, pero del almuerzo mi favorita es la pasta con pollo y tajada. ¿Cuál es tu nombre completo? Liliana Nazaret Viña Peña. Y también quisiera saber qué quisiera hacer cuando seas grande. Una gran cantante, locutora, realmente artista integral, muchas cosas. Y doctora, por supuesto. ¿Un dato curioso sobre ti? Que no me gusta el rosado. Me gusta el verde turquesa, realmente. Y quisiera saber si te mudarías de Venezuela a qué país fuera. Tengo dos, España y Estados Unidos. Y entre esos dos, España. ¿Tus metas a un futuro? Ser artista integral. ¿Qué pensarías sobre los doctores en este momento de crisis del coronavirus? Que son los superhéroes. Cambiaron a Super Mario, a Jodi, a todos ellos por los doctores. Hablando de la comida, ¿cuál es tu favorita? Bueno, la pasta con mantequilla y queso con plátano. Bueno, así culmina esta entrevista entre nosotras dos. ¡Chau!